Y como a costumbre, Pachi, no se pierde la belleza. ¿Con quién estuvo ahora? Con Belén, la reina nacional del carnaval. Bueno, qué lindo que es arrancar el carnaval, venir, encontrarse con la reina del carnaval y empezar así el carnaval. Bienvenida, señora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pero muy bien, gracias a Dios. Disfrutando. Sí, sí le imagino. Se hizo esperar el carnaval y está llegando. Así es, de a poquito, pero como siempre vamos a impactar. No puede ser que ya, todavía falta, ¿no? Tres meses más para entregar, dos meses. Y pico, el 8 de febrero se entrega la corona, que siempre es simbólico la entrega porque después queda igual ahí arriba. ¿Tenés ganas de entregar la corona o el cetro? No, la verdad que no, pero bueno, se termina el ciclo, así que hay que dar. O sea, uno sigue siendo reina, pero tiene una... yo me corté un poco con el micrófono, no quiero entregar, ¿viste? Exactamente, pasa lo mismo. Pasa lo mismo nosotros con el micrófono, tal cual. Bueno, ¿cómo ha sido tu año de carnaval? Bien, la verdad, muy bien. Bueno, estamos viajando con todo lo que es el carnaval. Lo estamos llevando a todo el país. Bueno, y por supuesto, para traer todo el turismo, que corrientes se merecen. Tal cual. Y todavía te queda, así que vas a seguir. ¿Y estamos a ver en la avenida? Por supuesto, sí, ¿cómo no? Y no, se matan si no va. Y no le voy a preguntar a la comparsa porque me mata ella, a mí. ¿Qué colores hay? Porque el otro trae azul y amarillo, algo así es. Azul y dorado, como boquita. Y este, ¿no? ¿Me va a traer un rojo y un... me muero? ¿Es un rojo y un blanco? No, me muero, ¿eh? No, 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 no. Dorado. Dorado, también. Dorado. Este año es dorado. Este año es dorado. Feliz de verte nuevamente, te deseamos lo mejor y te vamos a ver en la avenida. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. A nosotros también nos vamos a ver en la avenida a ustedes. Y la invitación para el 28. Así es, el 28... El 14. Así es, el 28 al 14 estamos con los carnavales de Colombia. Y ahí lo vamos a ver a esta preciosura, la reina del carnaval. El mirado.